La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, que dirige la licenciada Julieta García Leiva, continúa realizando la Gira de Activación Física 30M, programa nacional que implementa la Comisión Nacional de Cultura Física y que busca concientizar desde temprana edad a los niños y jóvenes del Estado acerca de la importancia de implementar el deporte en el estilo de vida como parte de su formación integral. Esta gira de trabajo se realiza en la región de Tuxtepec. Los municipios que fueron visitados son San Felipe Jalapa de Díaz, San Pedro Ixcatlán, San Lucas Ojitlán y Tuxtepec, quienes fueron activados por los instructores de la SECUDE y los responsables del programa en cada municipio. Asimismo, los municipios fueron beneficiados con un kit de ejercicios funcionales, los cuales fueron entregados por Julieta García Leiva a los representantes del deporte municipal de esas localidades. La Gira de Trabajo se realizó este 11 y 12 de febrero y fueron activados más de 2.000 personas. El Programa de Activación Física 30M contempla 30M Escolar, que tiene como objetivo generar en niños y jóvenes una cultura que los oriente a llevar estilos de vida saludable. Tu Zona 30M, que pretende impulsar el buen aprovechamiento y uso de espacios públicos en la comunidad para la práctica de actividades físico-recreativas de forma regular, orientadas a la integración familiar y social, en sano esparcimiento. 30M Laboral, que busca concientizar a la administración pública y privada, promoviendo y creando hábitos saludables que deriven en una nueva actitud de vida activa y rendimiento laboral entre sus trabajadores. Y la actividad física masiva. Los eventos masivos tienen como objetivo la promoción y difusión de la estrategia con la finalidad de crear conciencia de los beneficios de realizar una actividad física. Las actividades que se contemplan en las activaciones físicas son Actividades recreativas Entrenamiento funcional Circuitos de fuerza y resistencia Actividades lúdicas Rutinas musicalizadas Y el diagnóstico físico MBM Deportes Es T directement Luz 6 7 7 11 20